Saludos, salseros de Veracruz. Les habla Willy Colón y quiero invitarlos este octubre 21 al World Trade Center de Boca del Río, donde vamos a pasar una noche inolvidable de salsa. Ay, se ve increíble en esa moto, pero bueno, ya lo dijo el señor Willy Colón. Nos vemos este 21 de octubre para disfrutar de una noche inolvidable. Compra tus boletos en www.veraticket.com. Todas las localidades tienen un 20% de descuento, así que vamos a gozarla en grande y vamos a hacer historia con este gran concierto de Willy Colón.